Continuando con el tema que hemos venido estudiando estas últimas lecciones sobre la naturaleza del hombre, de la cual el apóstol Pablo nos dice en el texto que ustedes están viendo ahí en pantalla, primera de Tesalonicenses 5, que el ser del hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un ser trino. Tres partes lo componen, tres elementos le componen, cuerpo, alma y espíritu. Y como hemos visto en las lecciones previas, este es el punto focal de nuestro estudio. El ser del hombre. Y creo que el mejor lugar para en esta lección de hoy nosotros empezar es yéndonos al mismo principio de la escritura. Génesis capítulo 1. Que es donde nosotros encontramos el registro divino de los seis días de la creación. Moisés, habiendo narrado los eventos de la creación desde el primer día, Dice que en el quinto día, Dios creó las criaturas del agua y del aire. Y en el sexto día creó los animales terrestres y ese mismo día creó la misma corona y gloria de su creación. La humanidad. La humanidad. El hombre. Dice el texto en Génesis 1. No, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La corona de la creación de Dios es el hombre por encima de los animales, por encima de todo. Por eso dice ahí en el texto, señoré, domine, sojuzgue, gobierne sobre todo lo que ha sido creado. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Somos la imagen de Dios. El hombre, la mujer, somos la imagen y la semejanza de Dios. No nos parecemos a nada más. La experiencia externa que nosotros tenemos, la forma física, los huesos, la carne de lo cual se forma este cuerpo, que compone este cuerpo, no es la imagen de Dios. La imagen de Dios tiene que ver con lo interno, con algo invisible, con la parte inmaterial del hombre. Por eso el apóstol Pablo dice que el hombre, el ser del hombre es espíritu, alma y cuerpo. En esta lección del día de hoy, hermanos, he querido presentarla de una manera muy sencilla, esperando que ustedes puedan entender esto de la naturaleza del hombre. Voy a tratar de evitar en lo posible términos griegos, términos hebreos, y enfocarnos simple y sencillamente en los textos de la palabra de Dios que hablan del espíritu, del alma y del cuerpo. Pablo dice que somos trinos. Somos tres cosas. Cuerpo, alma y espíritu. Y la escritora de los hebreos, en el capítulo cuatro, repite lo mismo. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Bueno, aquí no dice cuerpo como lo dice Pablo en Tesalonicenses. Pero el escritor de hebreos, cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, está haciendo referencia a la parte física, al cuerpo. Retrocediendo las palabras de Pablo en Tesalonicenses. Quiero que le prestemos atención a la parte final del verso 23, donde dice que lo que somos nosotros, nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu, 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 el Tanta libertad y, por no decir libertinaje, no es extraño escuchar a aquellos que dicen, mi cuerpo es mío y puedo hacer lo que quiera, lo que desee, lo que se me antoje. Bueno, el texto está diciendo aquí que mi cuerpo, al igual que mi espíritu y mi alma, debo yo cuidarlo, debo guardarlo, irreprensible, hasta cuando nuestro Señor Jesús retorne por segunda vez. Entonces, entendiendo entonces lo que nos dice Tesalonicenses y Hebreos 4, de que somos trinos, tres cosas, quiero explicar el diagrama que ustedes están observando ahí en la pantalla, elemento por elemento, lo que la escritura nos enseña. Y quiero empezar con el cuerpo. El hombre tiene un cuerpo. La escritura dice que el hombre tiene un cuerpo. Pablo lo acaba de decir en Tesalonicenses y el escritor de Hebreos nos dice que el ser del hombre se compone uno de cuerpo. Pablo dijo en 2 Corintios 5, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre tanto que estamos en el cuerpo. El hombre tiene un cuerpo. Este cuerpo, del cual estamos leyendo nosotros aquí en este texto, el cuerpo no es el espíritu. Salomón, en la carta, en el libro de la Iglesia Estés, nos lo enseña. Nos dice, nos enseña que el cuerpo no es el espíritu. Dice el versículo 7. Entonces, el polvo, refiriéndose al cuerpo, porque sabemos muy bien que este cuerpo fue hecho del polvo. Lo dice Génesis capítulo 2. Fuimos formados del polvo de la tierra. Por eso entonces declara Salomón. Entonces, el polvo, que es el cuerpo, vuelva a la tierra como era. Y el espíritu, vuelva a Dios, que lo dio. El cuerpo no es el espíritu. También aprendemos nosotros de lo que nos revela el Espíritu Santo en su palabra, que el cuerpo no es el alma. Jesús dijo en Lucas 12, versículo 22. Entonces dijo a sus discípulos, por esta razón les digo, dejen de inquietarse de su alma en cuanto a qué comerán. O respecto a su cuerpo, en cuanto a qué se pondrán. Miren lo que está diciendo. Habla del alma y habla del cuerpo. El Señor Jesús, y nos está mostrando que el cuerpo no es el alma. Acabamos de ver en el caso anterior que el cuerpo no es el espíritu. El hombre se compone de un cuerpo. Tenemos un cuerpo, pero el cuerpo no es el espíritu. Y ahorita aquí en Lucas 12, versículo 22, aprendemos que el cuerpo no es el alma. Dejen de inquietarse respecto de su alma en cuanto a qué comerán, o respecto a su cuerpo en cuanto a qué se pondrán. Espero que esta exposición de esta primera parte les sea clara. Trato de ser lo más sencillo en los textos que hay en la escritura que nos muestran cada uno de estos elementos. Ya sabemos entonces que siendo el hombre un ser trino, una de las partes que componen el ser del hombre es el cuerpo, la parte física, pero el cuerpo no es el espíritu y el cuerpo no es el alma. Ahora, el alma, el hombre tiene alma. En Hechos capítulo 20, ustedes recordarán que en ese pasaje nos habla de que el apóstol Pablo alargó el discurso hasta la medianoche y uno de las personas que estaban ahí reunidas en ese aposento alto se durmió, se llamaba Eutico y cayó y se murió. Pero Pablo lo resucitó y dice en el capítulo 20 de Hechos, versículo 10, Entonces, bajó Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo, No os inquietéis, pues su alma está en él. No os aflijáis, les dijo el apóstol Pablo, no os inquietéis, pues su alma está en él. El hombre tiene alma. Al igual que hicimos el ejercicio con lo del cuerpo, hagámoslo también con lo del alma. El alma no es el espíritu. Levítico 17, Moisés dijo, versículo 11, Porque el alma de la carne está en la sangre. El alma no es el espíritu. Sigue diciendo, versículo 14, Porque el alma de toda clase de carne es su sangre. El alma de toda clase de carne es su sangre. Esta afirmación no se puede decir del espíritu. Lo que está diciendo aquí, el alma de toda clase de carne está en su sangre. No se puede decir del espíritu. Esta afirmación no se puede decir del espíritu. En ningún versículo en el Antiguo o en el Nuevo Testamento se nos dice que el espíritu de toda clase de carne es su sangre. Solamente lo dice respecto del alma. El alma no es el espíritu. La palabra de Dios separa entre el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, el texto que leímos en conexión con Tesalonicenses, nos habla de que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta separar, hasta partir el alma y el espíritu. Ahora, continuando nosotros, leemos también que el alma no es el cuerpo. El alma no es el espíritu. El hombre tiene alma, pero el alma no es el espíritu y el alma no es el cuerpo. Mateo 2, antes de leerlo, lo voy a colocar en contexto. Recuerden que cuando los magos vinieron a Jerusalén buscando al niño que había nacido, a Jesús, fueron llevados donde Herodes. Y él indagó cuál era la razón por la cual estaban ahí. Y ellos le dijeron que habían venido a adorar al rey de los judíos. Herodes vio amenazado su reinado. ¿Cómo era posible que hubiese otro rey aparte de él, si él era el único? Entonces les dijo a los magos que apenas supieran dónde estaba, le informaran para él también ir a adorarlo. Sabemos que era una treta de él, buscando matarlo. Los magos no volvieron donde Herodes. Como no volvieron donde él, dio entonces la orden de que mataran a todos los niños en Belén. Cuando eso ocurrió, el Señor le dijo a José que tomara a su esposa María y al niño y huyeran a Egipto. Pasan ya varios años y nos dicen en el versículo 20, Mateo 2, 20. Y dijo, levántate, toma al niñito y a su madre y ponte en camino a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban el alma del niñito. No era el cuerpo de Jesús lo que buscaba Herodes. Lo que Herodes estaba buscando era su vida, su alma. Su cuerpo no era su alma. El cuerpo del niño no era el alma. Herodes no estaba buscando el cuerpo del niño. Herodes lo que estaba buscando era quitarle la vida a ese niño. Quitarle su alma. Es más, nosotros leemos en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde el Señor Jesús nos dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma no es el cuerpo. El alma no es el espíritu. El hombre tiene alma. Usted y yo tenemos alma. Pero mi alma, su alma, no es el espíritu. Mi alma, su alma, no es el cuerpo. Y es más, mire la distinción aquí en el texto de Mateo 10. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Ya vimos entonces lo relativo al cuerpo. Acabamos de ver lo relativo al alma. Ahora, ahorita entonces, hermanos, hablemos con respecto al espíritu. El hombre tiene espíritu. Pablo en primera de Corintios 2 dice, Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no, el espíritu del hombre que está en él. ¿Qué hay dentro de mí? El espíritu. Nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Dentro de mí, hay algo que compone mi ser. Pablo lo está enseñando. El espíritu. Pero el espíritu no es el alma. En la carta a los hebreos, este texto, espero que ya no lo sepamos de memoria, porque lo hemos venido leyendo en todas estas lecciones y ahorita en la introducción de la lección de hoy. Lo leímos. Hebreos 4.2 se dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Y también penetra hasta partir el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. observamos entonces en este versículo 12 que se nos muestra una clara distinción entre el alma y el espíritu. El espíritu no es el alma. Yo tengo espíritu, pero mi espíritu no es mi alma. También, como hemos visto en los textos que hemos venido estudiando, en este comparativo que nos muestra que tenemos un cuerpo, pero el cuerpo no es el alma, el cuerpo no es el espíritu. Hemos visto que tenemos alma, pero el alma no es el cuerpo, el alma no es el espíritu. Y ahorita estamos viendo que tenemos espíritu, pero el espíritu no es el alma. También aprendemos de la escritura que el espíritu no es el cuerpo. Santiago 2.26 Dice el apóstol, porque como el cuerpo sin espíritu, mire lo que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Esto nos está mostrando, hermanos, lo que somos nosotros. El hombre es un ser trino. El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. El hombre tiene cuerpo, el hombre tiene alma, el hombre tiene espíritu, pero los tres son diferentes, como acabamos de ver en los pasajes que estuvimos leyendo. Pero volvamos a lo que Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5.23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, lo que somos nosotros, es tres cosas, espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros está conformado de esa. Esa es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza física y tenemos una naturaleza espiritual que abarca al alma y el espíritu. Tres cosas. Por eso somos un trino. Eso es lo que somos nosotros. Volviendo al tema del cuerpo. El cuerpo es una habitación para el hombre interior. Pablo en Segunda de Corintios 5 nos dice en el versículo 1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestra morada terrestre, la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es tabernáculo, pero se está refiriendo a este cuerpo. Nuestro tabernáculo terrenal es este cuerpo en el cual mora el alma y el espíritu. Y dice ahí, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El alma y el espíritu. El hombre tiene alma, el hombre tiene espíritu. La palabra alma ciertamente se da el lujo de una gran variedad de significados. Y para entender esos significados es necesario examinar cómo es empleada la palabra dentro de los varios contextos en la Biblia donde aparece. Hay momentos en la Biblia en que la Biblia habla del alma y del espíritu como dos cosas separadas. Y otras veces usa los términos de manera intercambiable. Parece que cuando ambas palabras aparecen en cierto pasaje tienen el propósito de referirse a esa parte del hombre que es inmaterial mientras que incluye la idea de su ser inmortal. eso sería definitivamente verdad de lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5.23 todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo. Aquí tenemos a Pablo refiriéndose a ellos en su totalidad lo que es el ser del hombre. Ahora una pregunta que todos nosotros nos hacemos es más en las lecciones que he venido presentando algunos hermanos me han hecho la pregunta y es ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu del hombre? El hermano Woods hace un comentario excelente con respecto a la diferencia entre el alma y el espíritu del hombre y quiero compartirles a ustedes dos párrafos de lo que él menciona dice aunque es característico de la mayoría de las personas hoy día usar estos términos intercambiablemente ¿cuáles términos? Alma y espíritu continúa diciendo él las escrituras los diferencian muy definidamente porque la palabra de Dios Hebreos 4.12 es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en vista de que los escritores sagrados posibilitaron partir el alma y el espíritu en aquellos casos donde son diferentes así también debemos nosotros si vamos a sopesar los conceptos bíblicos de estas palabras lo que dice aquí el hermano tiene un peso enorme para que nosotros entendamos lo relativo al alma y al espíritu la biblia y los escritores sagrados como hebreos 4.12 nos hablan de que hay un partimiento del alma y del espíritu hay una separación de los dos lo que muestra que son diferentes uno es el alma y el otro es el espíritu y nosotros tenemos que prestarle atención a eso y sigue diciendo la palabra espíritu cuando indica el ente humano de la palabra griega neuma es un término específico y designa esa parte de nosotros que no es susceptible a la muerte y que sobrevive a la disolución del cuerpo el texto que ustedes ven ahí que el hermano Woods coloca como referencia de Hechos 7 es el caso de Esteban el primer mártir cristiano que cuando lo lapidaron antes de morir ¿qué dijo? sus palabras fueron Señor Jesús recibe mi espíritu y el mismo Señor Jesús cuando estaba en la cruz antes de morir sus últimas palabras al Padre fueron Padre en tus manos encomiendo mi espíritu recordando lo de Esteban y las palabras del Señor vuelvo y leo entonces las primeras líneas de este párrafo la palabra espíritu cuando indica el ente humano es un término específico y designa esa parte de nosotros que no es susceptible a la muerte y que sobrevive a la disolución del cuerpo es infundida en nosotros directamente de Dios y no es producto de la generación humana Hebreos 12 9 dice que Dios es el Padre de nuestros espíritus el espíritu Dios es el que lo coloca directamente dentro del ser humano y continúa en el párrafo diciendo el hermano Wood sin embargo alma de la palabra griega suche es una palabra genérica y su significado debe ser determinado en cualquier dado caso del contexto en que aparece si le ha prestado atención hermano a lo que nos comparte nuestro hermano Wood sobre la diferencia entre alma y espíritu vemos entonces lo que es el espíritu el espíritu es esa parte inmaterial que nosotros tenemos es esa parte que no es susceptible a la muerte y que sobrevive a la disolución del cuerpo porque Esteban le encargó le encomendó su espíritu al Señor Señor Jesús recibe mi espíritu y el mismo Señor Jesús le entregó su espíritu al Padre mientras que el alma es una palabra genérica tiene muchos significados y su significado debemos determinarlo del contexto en donde aparece la palabra alma el lado invisible del hombre que es llamado espíritu no puede ser reducido al simple principio de la vida física o al aliento del cuerpo porque el yo del hombre que trasciende es contrastado con esas cosas en lugares diversos distintos pasajes que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como ilustra Hebreos 4 versículo 12 hay veces cuando las palabras espíritu y alma no son usadas sinónimamente volviendo a leer el texto dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu aquí alma y espíritu no son usadas sinónimamente algunas veces la palabra espíritu se refiere al viento o al aire la palabra alma no de vez en cuando la palabra espíritu se refiere a los demonios por eso leemos de espíritus inmundos o espíritus demoníacos pero la palabra alma nunca es usada en la escritura para referirse a los demonios de vez en cuando la palabra alma se refiere al hombre interno y externo la palabra espíritu no mientras es verdad que en ocasiones las palabras alma y espíritu son usadas intercambiablemente en otras ocasiones son empleadas en una forma no sinónima un animal como un perro funciona por instinto es más la 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 supervivencia de un animal depende de esa cualidad innata ya que no posee la misma calidad espiritual que el hombre no tiene la capacidad de entender de creer de arrepentirse del pecado y de ser bautizado para la remisión de los pecados lo cual debía hacerse de corazón no no con esta lección no no he procurado no involucrarme en 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 los aspectos tediosos y complicados de de los usos hebreos y griegos de las palabras traducidas alma y espíritu porque creo que eso solo confundiría el asunto y nos veríamos imbuidos en problemas con respecto a los términos originales si 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 hay si bien hay muchos aspectos de estas palabras y sus usos como los vimos en lecciones anteriores todavía es es mi pensamiento que podemos llegar a una comprensión de la verdad sobre estos asuntos estudiando cuidadosamente el contexto de cualquier pasaje en el que se discute cada una de estas palabras nosotros hermanos somos seres trinos somos tres cosas espíritu alma y cuerpo tenemos alma tenemos espíritu tenemos un cuerpo y como acabamos de ver en el desarrollo del diagrama cada uno son diferentes no son iguales el cuerpo no es el espíritu no es el alma el espíritu no es el alma no es el cuerpo el alma no es el espíritu no es el cuerpo pero cada uno de ellos es lo que compone nuestro ser espero hermanos que esta presentación breve nos permita tener un poco de más claridad con respecto a nuestra naturaleza una naturaleza que nosotros debemos guardar irreprensibles como dice aquí en la parte final del versículo 23 debemos cuidar nuestro cuerpo debemos velar nuestra alma debemos proteger nuestro espíritu porque ellos los vamos a presentar en el día final ante nuestro señor jesucristo recordemos que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a dios el cuerpo del hombre depende del hombre interior el espíritu para mantenerlo puro pablo dijo en romanos capítulo 2 capítulo 6 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus en sus concupiscencias sino que presentéis que no presentemos nuestros cuerpos como miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a dios como instrumentos de justicia del texto que acabo de leer de romanos 6 también aprendemos que el cuerpo del cristiano sirve como un instrumento a través del cual el espíritu funciona y que el cuerpo debe ser utilizado en la realización de acciones justas en el servicio a dios que mi cuerpo es mío y puedo hacer con él lo que yo quiera en esta época en la cual hay una campaña procurando justificar el tema del aborto en donde la mujer dice mi cuerpo es mío y yo puedo decidir qué hacer con él el hombre que toma su cuerpo lo altera lo modifica lo cambia lo pervierte que tengamos presentes nosotros que va a ser presentado ante dios en el día final y como dice pablo aquí en el versículo 23 debemos guardar nuestro ser el espíritu el alma y el cuerpo y dice cómo debemos guardarlo irreprensible para la venida de nuestro señor jesucrista este cuerpo no lo prestaron y en él dios colocó un espíritu en él puso un alma y espera entonces que lo tratemos de la manera que él lo ha enseñado en su palabra la semana entrante hermanos continuaremos abordando otros temas de la naturaleza del hombre del cuerpo del alma y del espíritu como decía hace un instante espero que el diagrama que lo hemos desmenuzado punto por punto les haya ayudado a ustedes a tener un poco de más claridad con respecto a nuestra naturaleza que lo haces